¡Venga! ¡Una caída! ¡Venga! 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 ¡Ey! ¡Eso está bello! ¡Ah! 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 ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Cule! ¡Cule! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Cule! ¡Espérense! ¡Cule! ¡Jolita! 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 ¡Aquí se despise. ¡Jolita! 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 Entonces… ¡Gracias! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eliminadas, Lolita y Sandra Hablas, 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 ahí está bien Ahí está bien Sí, 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 sí Otra, otra, otra 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 Chimcatele, chimcatele Chimcatele 1, 2, 3 1, 2, 3 Abas, abas, ahí está bien, Cintia Cintia, ya está bien, ya dijo Eliminadas, Lolita Cintia Cintia Yipa 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 Duro 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 Oh Yipa ¡Eje! ¡Muerda! ¡Muerda! 1, 2, 3 Eliminada Cintia Cuervo Quedan a la preventing final Chica Tormenta y Ayacuro Cámara. Así van a las borras. Abrazamos a Ayacuro. Uno, dos, dos. Uno, dos. ¡Referir! ¡Pero a la puta! ¡Vamos a seguir esto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!